Estamos comprando comida para comer. Aquí vamos a llevar unos chuchitos o a ver qué comiditas estamos comprando acá. ¿Qué van a llevar de comer? ¿Qué van a llevar? Sortitas. No tienen iguana, ¿no? Iguana no. O de ese patín. No hay solo pollo. Solo pollo hay. Chiles. Yo quería, pero de esos patín se vendían. Aquí estamos en las ventas. Y aquí vamos a llevar comida para ir a comer al lago. Porque la verdad que me lo digo. Buscando ver qué vamos a comer. Pidanme para todos que no se van a quedar conmigo ustedes. Así como ven amigos, aquí estamos porque es San Lucas. La verdad que así es el mercado aquí. Entonces aquí estamos nosotros comprando algunos chuchitos. Comiditas así para ir a ver por ahí vamos a comer. La verdad que como le digo, es el mercado. Que lo vean. Aquí estamos ahorita nomás comprando la comida para nosotros. ¿Qué más va a llevar? ¿Qué más va a llevar? ¿Qué más? De verduras tal vez. De verduras. Creo que no lo está. Tortillas, ché de tortillas. ¿Cuánto? Tortillas. Tortillas. Si. Partí. ¿Qué es lo que se llama? La mamá tiene economymaурhlr. La mamá tiene 250 euros de baúl ¿Qué es eso? La mamá que está tomando. Pero ¿es dulce? ¿Es dulce? probémoslo, no sé, yo nunca lo comí aquí estamos comprando manzanilla vamos vamos yendo algo más, yo no sé por dónde, si nos vamos a ir al lago vamos a ir al así como lo ven amigos, este es el mero centro del mercado de lo que es San Lucas este es el mero mercado de San Lucas esta es la calle que va para el lago como lo ven a todos nuestros amigos que están por ahí en el norte, que vean, se recuerden de su país es Guatemala, lo que es San Lucas San Lucas, Tolimán así como lo ven amigos si amigos, estamos aquí en el parque de San Lucas la verdad que las chapincitas no habían venido por acá ahora pues quisieron venir a hacerse un paseo aquí por el lago entonces ahorita estamos ubicados en el parque entonces aquí ahorita venimos casi llegando nomás que se están echando un descansito porque la verdad a veces uno se cansa por venir aquí en los buses y todo entonces ahí ahorita estamos aquí pues comiendo algunas cosas para todos, tanto menos gelatina otras, alguna cosita bueno, en primer lugar tenemos aquí a Paola que está aquí siempre activa siempre con nosotros y luego que está Neily también ahí lista también que se está disfrutando una su gelatina que a ella le gusta mucho y también tenemos a Gaby que está aquí en medio también ella está comiendo su gelatina y luego tenemos a Medali la Medali siempre que está siempre activa con nosotros también y luego tenemos por último a Fátima también aquí está aquí lista también que ya menos se quedaba pero por poquito si no es que me quedo yo también no se viene ella ay a mi esposa también que está aquí que nos acompaña y luego también a mi nuera que es Noemí que también está ahí acompañada de nosotros y entonces aquí estamos y ahorita estamos dando un descanso pero al ratito vamos a caminar por el lago vamos a ir a pasear para siempre enviarles a ustedes un video para que vean lo que es el parque vamos a recorrer un poquitillo el parque para que ustedes algunos que están por ahí en cualquier país para que vean cómo estamos ubicados lo que es el parque de San Lucas este es el parque central de San Lucas aquí están todas sus entradas les digo este es el mero central de San Lucas aquí estamos ubicados para que vean aquí está el campo que usan de básquetbol también donde hay una fuente ahí no tienen nada bueno Paola cómo te sientes de estar aquí ahora ahí había nunca habías venido no conocía lo que es San Lucas bueno así como lo vean amigos por motivo o razón de estar sacando videos entonces ellas ya participan en salir en cualquier tal vez no lugares lejos pero si estamos viendo cómo salimos ya en unos lugares que están algo cercano porque la verdad para estarse moviendo uno nosotros venimos así en camioneta en carro para poder llegar porque no podemos estar pagando un carro completo porque nos sale más caro entonces vamos economizando aquí con ellas pues la verdad que ellas pidieron permiso a sus papás para poder venir porque a veces no les dan permiso como son pequeños entonces uno lleva la responsabilidad a veces también de ellos para ver que no se queden perdidos o que no les pase algo cruzar la calle todo eso va entonces siempre yo estoy aquí siempre pendiente de ellos y que tienen que comer también porque llega la hora del almuerzo y desean comer algo pues si luego aquí estamos entonces como les decimos esto es un video para aquellos que están por ahí que lo ven y que reconozcan su lugar todavía hay quienes que ya tienen hasta 20 o 30 años no sé cuánto va pero con esto yo creo que ellos vuelven a recordar su lugar no importa donde esté en cualquier país en México Salvador Honduras Nicaragua Panamá Costa Rica Guatemala lo que son los guatemaltecos y lo que es el norte en cualquier país del mundo así como lo ven aquí estamos y luego vamos a ir al lago a darnos un un vueltazo como a conocerlo va porque la verdad que el lago no sé cómo estará no sabemos bien cómo está pero ahorita vamos a ir a dar un vueltazo y entonces vamos a enviarle el video a toda nuestra gente que está allá este es lo que está en el centro en el parque son las figuras que han puesto ellos lo que es en el parque central ahí están saludando los patojos porque ellos no conocen no lo vas a agarrar muy duro porque no va a hacer que se caiga así como lo ven amigos ellos saludando también a las gentes antiguas que han dejado sus recuerdos aquí en el parque es de su novio para la cara él no había la neil no es que ellos son saber por qué lo hicieron la verdad no sé por qué lo hicieron ellos pero es como figura es como es como algo del parque que la gente lo vea bueno que lo vean los que vienen de por ahí por los turistas y todo para que vean cómo está el parque bien adornado con estos entonces como lo ven amigos así estamos es una pareja también que está divirtiéndose y luego estamos viendo lo que todo es ubicado lo que es el parque para alguien que se recuerda cómo está así es el parque y para alguien que quiere comprar también hay de todo en el mercado hay de todo ahí vimos de todito o sea que ese es bueno vamos a ir dejando ese video aquí porque estamos terminando con la próxima un poco lo bendigo Adiós.